Bienvenidos a SmartLive yo soy Carlos Jiménez y estamos aquí con una nueva integrante aquí en el canal como decirles mejor dicho vamos a realizar el unboxing de un parlante de una marca muy conocida si señores y además con excelente calidad de sonido e incorporación de bajos únicos llegas allí con tu parlante a tu casa o hogar y es una belleza la marca bose si señores tenemos el parlante de la marca bose y suena una belleza una calidad wow genial vamos a ver qué es el s1 pro es un parlante pues normalmente no muy grande literal es mediano igualmente tiende a ser pues siempre siempre tiene su tamaño pero tampoco es la gran cosa como muchos otros parlantes que son muy muy complicados para cargar pero este en exclusivo aquí tenemos y vamos a hacer la apertura tenemos el cable normal cablecito para él y el parlante continuo aquí lo tenemos selladito con una bolsa tenemos manual de instrucción e información a detalle de este mismo parlante aquí está el parlante y está cubierto por una bolsa igual verte hablarte a detalle que es un excelente equipo de sonido una belleza una elegancia a continuación más adelante de este vídeo les mostraré el detalle y el resultado de este mismo en esa en ese apartado porque pues es más el más principal tenemos opción a bluetooth tenemos opción a carga y cargarlo inalámbricamente o alámbricamente con cable entonces dependiendo como tú desees ahí está incorporado es una belleza tiene un peso simplemente considerable realmente sí sí pesa bastante vamos a ver a detalle su diseño bastante bonito como te parece mire en la parte inferior tenemos recontra marcado de información legal y 100% original bueno señores si desean adquirir este terminal o equipo móvil lo pueden hacer en este terminal de sonido ya la costumbre puedes adquirirlo en las tiendas algo de punto store patrocinadora de este vídeo con este parlante puedes adquirirlo por tan solo millón digo 2 millones 900 mil colombianos igualmente ya con la tienda podrías acordar un precio de oferta entonces ya comuniquen con ellos en la descripción del vídeo a la detalle toda la información aquí tenemos la opción de bluetooth si miras a tres segundos le aplicas ahí en el botoncito que está encendido color azul como un bluetooth y ya los otros botones son para guitarra bueno más servicios adicionales de smart live recuerde soy aquí carlos jiménez y estamos en vivo y en directo en toda la información y ya estamos entrando en todas las áreas tecnológicas recuerden dejen sus comentarios en las redes sociales o en la área de comentarios de este vídeo no 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 Gracias por ver el video.